Hola, mi nombre es Jasklodin y estoy en Francia, en Bordeaux. ¿Cuál haces eso en Rúmania? Ah, me excursé en Rúmania, gracias al Esperanto, comprendo. Por lo tanto, me había compartido relaciones con Rúmania, y en Francia mismo, me conocí con los estudiantes, que venían en el clujo de poco, y estudié en la universidad en Bordeaux, y me conocí, y, por lo tanto, los estudiantes, nos íbamos a visitar los países. En un momento, nos íbamos a visitar el norte de Rúmania, en Oradea y en Cluj, en Napa, y nos íbamos a visitar Maramures, y nos íbamos a visitar. Y... Me conocí Esperanto de Lónge, porque me estudié, y nos íbamos a visitar los esperantistas, y mis hijos, que existen realmente. Y... más... 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 más más de 20 años, me conocí a los esperantistas, y encontré ciertos esperantistas. Y mi único... En Bordeaux, el grupo en Bordeaux organizó un congreso por blindos esperantistas, y estuve justo en el congreso en Montpellieros. Y ambos sabían que no podían decir nada, ni entendían nada, ni entendían nada. Y en este mes, cuando me ayudé, aunque el pantino no habló, cuando me salió, encontré un ruso esperantista, blindo, que estaba en el lugar, y estaba en un gran camino, y estaba en peligro. Sin pensar más, me sentí, y comenzé a aclarar a él, y empezó a aclarar a él, que lo erró. Y, por los discos, comprendiblemente, él entendía nada. Pero, gracias a mis muchos amantes, él entendía que lo erró. Y, por lo tanto, él entendía que lo aprendí. Ah, bueno. Y, por lo tanto, yo estoy en el pasaporte de serbo, y, suficientemente, todos los días, yo aprendí. Ah, ehm. A mí, a mí no me gustó serbo, ni entiendo. A mí me, la primera, a mí me, aprendí, no escribí, gracias a los libros. Que ahora me recibí, y recuerdo. Y eso me mereció, y tenía un poco más tiempo, y, ehm. Me tuve, me, me, me ayudé a hacerlo. Ah, hmm. ¿Cómo te darás a tu trabajo? Me piensas que dependas de la home-oy. Comencem me piensas que me ilusís, aunque al esperanto me piensas que estés muy bien, sé que me intercambias, me encuentras diversas en home-oy, comprenable, home-oy estás home-oy, todo dependas de la home-oy. ¿Cómo te darás a tu trabajo? ¿Cómo te darás a tu trabajo? Si... Me decía que deberíamos creer o no. Me piensas que deberíamos tener esperanto. Si deberíamos tener esperanto, deberíamos ir. Esperanto deberíamos merecer. Y todos los que quisieran más información, interesados, se encuentran. Muy seguro. ¿Cómo te darás a tu trabajo? ¿Cómo te darás a tu trabajo? ¿Por qué? Y me olvidé todo lo que he aprendido cuando estudié en verano, no entiendo anglos, y eso es algo que me entiendo. Y yo pienso que es muy fácil, solo por un libro, tener un intercambio intercambiado con muchos. Y, por ejemplo, en 2005, me visité Néderlanda, donde estaba con un amigo que estaba esperando, y encontré amigos que hablaban en Néderlanda, en alegría. Estaban también amigos de ellos, que estaban en sueño. Algunos habíamos hablado en alegría, pero no en sueños. En sueños habíamos hablado en inglés, pero en Néderlanda. Y, por ejemplo, habíamos hablado en restauración, y, por supuesto, habíamos hablado de todo el salón, porque no podíamos intercambiar. Y, por lo tanto, todos los habíamos hablado. Todos los habíamos hablado. Todos los habíamos hablado. Pero todos los habíamos intercambiado. Y esto es para mí lo que hacer. Y muchas gracias. Y hasta luego.